Yo soy un angelito en tu presencia Me dices de mi me trajo tu inocencia Lo que sé que tú no tienes es competencia Por eso que yo te espero con paciencia Oye baby, cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los ángeles benditos Por eso que siempre Dios le suplico Aunque digas que sí, si aún así, tan titito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito Soy tu angel, tu angelito Soy tu angel, tu angelito Ya se lo dije que si los hombres de aquí se portan mal Cuenten con nosotros que somos los benditos Quiero bailar contigo volando Ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Por eso ven, 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 que yo me porto bien